Bueno acá en el Jorón La Promiscua de Lice Camila El chamo que está pues por acá también en esta Tuve la inauguración hace dos semanas de este jardín La Promiscua Hace que lo hicieron en honor a una tía pues a una tía de él ¿Cómo así? Que se pasaba costoneando la cadera con un traje de lente Huelas así como es que luce Lorena Pinto ¿Cómo? Oye, participando hoy también No podemos hacer esperar más al público vernacular que se ha dado cita esta noche ¿Cuál pieza? ¿Cuál pieza ahí? Estamos brindando con cerveza Patalax de segunda Y el hielo, el hielo frío Imbécil Oye, esta canción es inspiración de el camarógrafo José Pineda Está lista ya la canción, lleva por título ¡Quítenme a la chupa pescuezo! ¡A mí no! ¡Qué varón!